Fatal accidente se registró en el libramiento a la ciudad de Guanímaro, esto gracias al descuido, imprudencia y exceso de velocidad, dejando como resultado a una persona muerta y dos heridos. El hecho se registró a eso de las 7.30 en el kilómetro 3 del libramiento carretero. Conductores que circulaban por la zona se percataron del auto accidentado, dando con ello avisó a las autoridades para que les brindaran auxilio. A la llegada de elementos de seguridad pública y de tránsito, así como paramédicos de protección civil, se encontraron con dos personas heridas. Una fue auxiliada y canalizada de urgencia a un hospital, siendo identificadas solo con su primer nombre como Diego. Dentro del vehículo, un suru color gris, estaba un hombre, este quedó prensado en la parte trasera y a pesar de los esfuerzos realizados para librarlo de los fierros, este no resistió y murió. En el lugar se habló de un tercer tripulante, sin embargo no se encontró en la zona, dando por sentado de que algún conductor que pasó lo auxilió, sin embargo esta versión no fue confirmada. El lugar quedó acordonado hasta que el cuerpo fue extraído y se retiró la unidad dañada. Informo para el sistema de noticias TV Libertad con edición de Irma Valderas, Victoria Vera